A continuación, vamos a hablar con el Consulado de México. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Sergio García. Me da mucho gusto que haya realizado esta invitación al Consulado de México para hablar un poco sobre las leyes de la situación que el Estado de México y lo que el Consulado puede realizar en vía de protección para sus poblacionales. Nosotros en México, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, elaboramos un folleto informativo sobre qué medidas se pueden tener para que este tipo de leyes no lleguen a afectar tanto a la comunidad. Ahorita en la comunidad les va a hablar un poco sobre las leyes. Como dice el Consul en el cotidiano, hay que tener mucho cuidado con gente que se está aprovechando de este momento. Hay gente que quiere hacer el uso de la mala información que puedan llegar a tener las personas de nuestra comunidad y el miedo que puedan llegar a tener por tratar de solucionar su situación migratoria que necesita, bueno, que se ve tratando de engañar a la comunidad o fingiendo cosas o engañando a la familia de las personas siendo que ellos pueden dar las situaciones que van a tratar con ellos en el trabajo. Nosotros les estamos invitando a que si conocen a algún tipo de persona que realice este tipo de actividades, vayan al Consulado de México y lo denuncien. Esto es en el marco de que se aprobó la ley, el día más adelante les voy a explicar esta ley, que dice que en Dutra se van a dar permisos de trabajo. Hasta el momento que nosotros le damos conocimiento, esta ley trae en migo hasta el 2003, sin embargo requiere un permiso especial del gobierno federal. Nosotros no sabemos si se va a otorgar, si lo va a otorgar al gobierno federal. Eso no es de nuestra competencia, ya cuando llegue esta fecha en el 2003, pues se sabrá. Dentro de este tipo de ley, hay gente que se dice que pueda ayudarlos a tramitar este tipo de permisos, nos está engañando, no hay permisos en el momento y todavía no siquiera hay formulario. También otra cuestión importante referente a la situación migratoria de las personas, es un fenómeno que aún que estamos viendo que está desarrollando de manera importante, es de que hay personas que se dicen que son los notarios. Ellos suelen decir que pueden arreglar su situación migratoria y se hacen pasar por abogados. El problema con este tipo de personas, de los notarios, en México son una figura legal importante. Tienen que ser abogados que llevan años de experiencia y tienen que hacer un examen para que se les dé el título de notario. Sin embargo, aquí, en Estados Unidos, el notario no es un abogado. El notario es una persona que simplemente va a poner un sello para validar ciertos documentos. Algunas de estas personas se hacen pasar por attorneys, attorneys, abogados, asistentes, paralegos, y buscan engañar a la persona, buscan aprovecharse a las personas diciendo que ellos pueden arreglar su situación. Nosotros les invitamos a que si ustedes conocen a alguien que ofrezca este tipo de permisos, este tipo de servicios, vayan a la denunciar a su lado para nosotros tomar medidas en contra de esa persona, ni siquiera aprovechar de la comunidad. Bueno, también lo que tenemos que hacer nosotros con el consulado es dar a conocer las actividades de protección consular que se realizan en nuestras instalaciones. En cuanto a migración, lo que podemos recomendarles y lo que hacemos de manera regular es protección preventiva. Protección preventiva quiere decir tomar las medidas necesarias para que si nosotros tenemos un problema legal, nos afecte de la menor manera posible. Los invitamos siempre a que vayan al consulado. Uno, si tienen niños que son nacidos aquí, que vayan al consulado a tramudar la doble nacionalidad. Esto es para que nosotros tengamos un documento en caso de que alguna persona se vea la necesidad o tenga problemas legales, sea enviada a México deportada, que nosotros tengamos un documento que nos permita ayudar a esa persona a reclamar a reclamar a sus niños. Si son deportados o si se ven envueltos con un tipo de problema de violencia doméstica, el Estado, el ICF, tome a esos niños la consultoria. Nosotros vamos a tener un documento para demostrarle a los jóvenes que ese niño es mexicano y nosotros podemos permitirlo dentro de nuestras posibilidades. Otra de las medidas que siempre recomendamos es conocer los reglamentos que hay aquí, que están vigentes. La mejor manera de evitar problemas con migración es simplemente o perjudicar las leyes para que nosotros no nos veamos detenidos, y que esa detención orille a que lleguen personas de edades a investigar sobre la contracitación migratoria. Mi compañera Inicio les va a hablar un poco más al respecto. Otras medidas de protección preventiva que podemos ofrecerles es que vayan al consulado si tienen alguna duda sobre migración, sobre si vale la pena contratar a un abogado, si tienen un caso para contratar a un abogado estatus, que valga la pena que inviertan su dinero para pelear esa calidad migratoria, nosotros podemos orientarlos y darles consejo de si vale la pena o no y con quién y con quién habrá de poder, o más bien también con quién no acudir. Y hay otros servicios de migración, otros servicios de protección consular que nosotros podemos brindar, como es acudir a las peticiones, a tener contacto con las personas que están detenidas, incluso nosotros podemos llegar a recabar ciertas firmas para que ellos puedan tramitar algunos documentos. También podemos investigar el trato con aquellos que están recibiendo las pisiones, si es necesario que tengan algún tipo de prueba especial, nosotros podemos orientar a la familia y cómo presentarse entre las autoridades para establecer o establecer la situación o el problema en el que ellos están involucrando. Y ahorita os voy a hacer un compañero de ideas para que ella les informe y que nos diga más o menos también lo que está en este proyecto y algunas ideas más concretas sobre la ley de desinformación. Muy buenos días, como comentó mi compañero Edgar, estas son algunas medidas que ustedes deben de tener en cuenta, sobre todo al hacer su vida diaria. Lo que aquí se trata es informarles y sobre todo recordarles que no deben de tener miedo, no deben de actuar con inseguridad, sino simplemente seguir su vida diaria y sobre todo conocer muy bien el reglamento del Estado, sus derechos. Entre más informados estén, es la manera en la que van a estar más tranquilos. Lo que el consulado y el gobierno de México recomienda es continuar desarrollando sus actividades normales, simplemente informarse sobre leyes, reglamentos vigentes para cualquier aspecto, para conducir, para actuar en la vida pública. Algo que también es muy importante es que eviten cualquier conflicto, eviten la violencia doméstica, porque en el momento en que ustedes caen en este tipo de actos, pues es más fácil que llame la atención y que se les pregunte qué está pasando. Si ustedes son detenidos por la policía, deben de identificarse, para esto nos han preguntado, bueno, cómo se pueden identificar. Pueden utilizar lo que es una licencia de conducir, vigente obviamente del Estado de Yucar, o una identificación, que en el mismo Estado también la expiran. Conocer reglamentos locales, como ya les mencioné. Y bueno, si en caso de que ustedes sean detenidos, pues simplemente seguir las instrucciones de los policías y no tratar de resistirse. Algo también muy importante que ustedes deben de saber es que hubo cambios en lo que es el privilegio de conducir, no sé si ya están enterados, hubo cambios en este privilegio que se les está otorgando. Lo que va a pasar ahora es que les van a tomar huellas digitales y fotografía. Hemos tenido llamadas en el consulado de preocupación, sobre todo que no están bien informados. Y lo que tienen que saber ustedes es que estas huellas no van a proceder, o sea, las huellas se les van a tomar, se van a quedar ahí. Y en caso de que ustedes tengan una orden de arresto o algún delito más grave, es cuando las autoridades van a tener derecho de seguir adelante, de llevar esta información a el ICE o a la policía local. Esto va a tener un costo extra para ustedes, y bueno, va a ser cuando sea el permiso de conducir, y cuando quieran renovarlo. Pero bueno, es todo lo que tienen que saber sobre esta renovación del privilegio, y pues que no tengan nada de ver qué va pasando en sus actos. Eso sería lo que sea. No sé, después, también son unos bolletos. Son de Cosovo, México, pero si ustedes lo quieren distribuir entre la comunidad latina, no hay ningún problema, sirve para todos. Y pueden beneficiarlos. Si necesitan más proyectos, pueden acercarse con nosotros.